There's no place I'd rather be match en la estación metro que no es de mis mapas favoritos, pero bueno ni modo si este mapa tocó y vamos a jugar con la pinche perra que tiene la pistola la legislator chavos, así que a ver como nos va, we got this perra hace tanto tiempo que no he jugado que la verdad si me acuerdo como pinches jugar, pero bueno vamos a ver nenes, si yo si yo si que van a venir por acá perras, vamos a ver acá, donde está la perra ah, estaba la perrita, ataca, uy ok, tenemos uno, dos, eso ay, 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 espérate, espérate perra espérate, órale verga ay, uy, wow chinga, suma, casi nos echamos ahí la doble nenes, pero bueno, ese puto no lo vi, estaba subiéndose como una peruja desde el mar, ok, aquí tenemos a dos putas baratas definitivamente me siento no preparado para jugar, creo que eso de jugar oh fuck, ok creo que eso de jugar tu primera partida como que, mmm, no es una muy buena idea, digamos si te estás recién levantando, ya desayuné tranquilo, o sea, tampoco estoy así como que literal, salte de la cama y me puse a jugar no, tranquilos nenes, de hecho fue un desmadre porque, dije, a ver, tengo conectado todo, dije, bueno, si, si está todo conectado, ok si está todo conectado bueno, entonces que nos hace falta para que pues, para que todo funcione bien, ok virga, usa la puta pistolita de la perra, a ver si nos matamos algo, matamos algo, matamos algo, ay donde estás, donde estás hija de puta, donde vas ah, chingada, madre, como corres como piruja ah, pero gracias por haber nerfeado esta arma tres, gracias, GG bueno, donde hay un verga de donde está mi nero ah, no le di, bueno anyway, chavos, entonces si, estoy así como que un poquito norteado, no estoy muy pendiente de lo que estoy haciendo realmente les juro que siento como que mis manos quieren hacer algo, mi cabeza quiere hacer otra cosa, y mi boca dice otra pendejada, entonces esa combinación de esos tres puntos importantes no me está ayudando mucho que digamos el día de hoy pero bueno, damos un esfuerzo para ustedes, chavos pero bueno, el día de ayer pasaron cosas interesantes muchas pláticas con personas importantes o sea, si yo y mi mano no es cierto le dije, mano, no te preocupes hijo mío, algún día volveremos a cochar y si ustedes dirían no, no mames, pinche heaven eres bien pinche virgen no, tranquilos, nenes oh, 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 oh vientos, nene no sé cómo me salvé de esa pero bueno ok, ah les digo que estoy bien pinche norteado, ¿verdad? ok tranquilo, tranquilo, tranquilo oh, gracias gracias, tío hostia gracias por haberme salvado de esa por mi espaldita me querían llegar me querían follar anyway creo que sigo siendo prestigio 1 prestigio 2 oh ah ay ay verga si no fuera por el maldito tracker y con eso que estoy bien pinche norteado esa madre no lo había conseguido pero bueno ah, tenemos JV vamos a utilizarlo ¿dónde están estos puntos? ok, van a mirar toda la escama pirujas corriendo van a mirar y si le apuntas heaven y si le apuntas tío bueno, vamos a ver vamos una perra quiero matar a alguien oh oh uy, no me pude llevar la doble la estaba terminado de recargar caray, yo, nini anyway vamos a ver que más hay por aquí señores, señores busquemos a alguien busquemos a alguna puta pero bueno, chavos me gustaría que que ustedes comenten ¿qué les trajo Santa Claus? aprovechando que estamos en una fecha que ya pasó Santa sí, ya pasó Santa a mí Santa me trajo nada puto Santa no es cierto ¿qué me trajo Santa? sí me trajo ah, me trajo este bonito reloj de hecho no me los trajo Santa me trajo mis papás anyway fue intercambio de regalos en mi casa y me encanta porque según yo me habían llamado para hacer los intercambios de regalos ok la misma puta barata campeando en el mismo pinche lugar anyway mis papás me habían llamado para hacer el intercambio de regalos y yo la verdad es que no están muy pendiente estaba clavado con el counter strike así que pues por eso digamos que no me di cuenta de que había intercambio de regalos en mi casa ah ¿qué pedo con este spawn? ok está medio extraño what the fuck gracias por haberme salvado el aniceto oh tía pero ¿desde allá? ¿cómo mierda me dio desde allá? pero bueno entonces no estaba tan pendiente y cuando resulta el día siguiente pues básicamente fue como que mi regalo de navidad mi regalo de santa porque pues no estuve pendiente por estar pendijeando pero bueno lo que sí es por ejemplo santa de mi casa para mi hija si ustedes saben que tengo una hija le trajo su jeep de barbie con su que me encantó porque mi hermanita empezó a quejarse de que no mames a mi nunca santa me trajo eso y yo sigo que es que santa es yo soy un santa más pro chao pero bueno le gustó la verdad es que le gustó a Paulina igual le trajimos un tocador ese un tocador de barbie eso sí mi hermanita nunca tuvo un tocador así que sí también se sentía así como que ah puta santa y ya le trajo un chingo de cosas uy nene quítate puto pero bueno la verdad es que fuera de eso ok te vas a parar o no te vas a parar te vas a parar o no te vas a parar ah ya había dicho que fue una mamada no puede ser que me haya matado tan rápido pero bueno entonces continuando con lo que les estaba diciendo nene la verdad es que Paulina quedó muy contenta quedó muy contenta con el regalito de santa así que yo igual estoy muy contento porque le haya gustado los regalos de santa que le trajero o sea la verdad es que es difícil créanme que es difícil cuando ya tienes hijos o sea saber si realmente algo que les que les vas a dar les va a gustar ok es en serio estaba pendejando tanto que no me di cuenta que oh bueno por lo menos quedamos en alguna posición buena o sea really really un 4-13 en mi equipo porque cristo porque me das 4-13 en mi equipo pero bueno no importa esta fue la primera partida del día de hoy bueno fue cortita fue rápida pero espero que les haya gustado y bueno ya saben yo quiero que ustedes me comenten que es lo que santa les trajo o que es lo que esperaban que les trajera y si no se los trajo que culero santa no es cierto pero bueno chavos espero que les haya gustado esta partida si les gustó si les gustó lo que vieron chavos regálame un like suscríbanse nenes porque es muy sexy muy sensual pero bueno pensando yo les pido estés bien hasta luego bye no ah guau